Los días santos no son una costumbre judía obsoleta, sino que representan en secuencia el destino que Dios planeó para toda la humanidad. Esos días santos fueron establecidos por el mismo Dios para que los observara toda persona. Las fiestas instituidas desde el inicio de la historia por Dios Padre son únicamente siete, plenamente descritas en diversas partes de las Sagradas Escrituras. La primera de ellas es la fiesta de la Pascua o Pesaj, que se celebra el día 14 del mes de Nisán y es presentada en el libro de Éxodo capítulo 12 como el sacrificio del derramar la sangre de un cordero sin mancha para que la muerte pasara de largo y no murieran los primogénitos. Esta fiesta tuvo su cumplimiento profético con la muerte de Jesús, Hijo de Dios, y con el derramamiento de su sangre como el Cordero Perfecto de Dios. La segunda fiesta es la de panes sin levadura, que se celebra del 15 al 21 de Nisán y es citada en diversos pasajes bíblicos, como en Éxodo 12, 15, cuando inmediatamente después de ordenar la celebración de la Pascua, Dios le dijo a Moisés, siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. En sí no hay nada de malo en la levadura, solo que es símbolo del pecado durante los días de la fiesta. Debemos recordar que así como algunas migajas de pan leudado leudan al resto de la masa, algunos pecados pueden quedar escondidos en nuestra vida contaminándola. La fiesta de los panes sin levadura representa el proceso de seguir el camino de Dios extirpando el pecado de nuestra vida. La tercera fiesta es de las primicias o primeros frutos. Se celebra el día siguiente del día de reposo después de la Pascua. En Levítico 23.10 explica que al ordenar Dios la fiesta de las primicias al antiguo Israel, les dijo a los israelitas que llevaran al sacerdote una gadilla con los primeros frutos de la cosecha de primavera para bendecir al resto. Esto representaba espiritualmente a Cristo resucitado en el momento de ser aceptado por su Padre como la primicia de la resurrección, es decir, el primer ser humano que habría de resucitar. La fiesta de las primicias nos recuerda año tras año que así como Jesús resucitó, nosotros sus discípulos también vamos a resucitar con Él. La cuarta fiesta es la de Pentecostés o Shavuot y sucede 50 días después de la fiesta de los primeros frutos. Es uno de los días más sagrados del año judío y es también uno de los menos conocidos. El Shavuot conmemora en el Antiguo Testamento el evento más importante en la historia judía, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, mientras que en el Nuevo Testamento luego de la muerte de Jesucristo representa el cumplimiento de la promesa de Dios cuando dijo que derramaría de su espíritu sobre sus siervos para poder vivir conforme a sus mandamientos. Y también representa la promesa hecha por Jesús a sus apóstoles cuando en Juan 14, 16 les dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Como otras profecías, la fiesta de Pentecostés es de doble cumplimiento. El primero sucedió con la resurrección de Jesús que representa la cosecha de primavera, y el segundo que representa la cosecha de otoño, sucederá cuando su pueblo resucite para la vida eterna. Todas estas fiestas se han cumplido, pero aún quedan tres más profetizadas desde el inicio de los tiempos. Así es como la quinta fiesta es la de las trompetas, que se celebra el primer día de Tizri, que corresponde al séptimo mes. Se conoce en la Torah como Yom Teruah, el día del sonido del shofar o el día del despertar. Esta fiesta es la única que no tiene un día fijo. Se celebraba en el mes de Tizri tocando una trompeta o shofar en el momento exacto de la luna nueva. Por eso se le llamó el día y hora que nadie sabe o el día escondido, también llamado el día del juicio y el de la coronación del rey. Cuando suena la trompeta, es el anuncio del regreso de Jesús y la resurrección de los muertos para la vida eterna. La sexta fiesta es la del día de la expiación, también llamada Yom Kippur, y se celebra el día 10 de Tizri. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del cordero sin mancha al lugar santísimo del tabernáculo o templo para la remisión del pecado del pueblo. En la Biblia, en el libro de Daniel 9 del 24 al 27, Dios le dice a Israel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La palabra expiar es la misma que significa Kippur o Kafar, es decir que al final de la semana 70, en el día de ira y gran tribulación, en el día del Señor, el Señor vendrá a expiar el pecado y la iniquidad de la humanidad. Finalmente, la séptima fiesta es la de los tabernáculos o Sukkot, que se celebra del 15 al 21 de Tizri. Esta fiesta representa en el Antiguo Testamento la estadía de Israel en tiendas del desierto, cuando conmemoraban que Dios estaba con ellos, por el día en columna de nubes y por la noche en columna de fuego, hasta que establecieron su trono en el Templo de Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos representa ahora la entrada en la tierra prometida. El día del gran regocijo que dará inicio al tan esperado reino milenio, cuando Dios mismo more entre nosotros.